¿Qué tal? ¿Cómo le va? A ver qué trae No, está bien Un poquito apurada, porque me vienen a hacer un reportaje Pecoraro, pecoraro, no No la tengo, no la tengo pecoraro No, lo que pasa es que es un reportaje que hacen los de la RAI y lo están haciendo acá en el, creo que se lo estudio dos ¿Qué está diciendo? Unos reportajes que están haciendo... ¿No será de la Cadena Echo? De la RAI, estará la RAI metida acá adentro también ¿No? ¿Con quién habló? Con la gente del RAI Eso yo no puedo creer No puedo creer tenerla acá delante y habla como una persona Me acuerdo de todo, me acuerdo de Camila, de Tacosalto y la veo ahora, la veo en la novela esta que está haciendo ¿La ves? Con el embarazo y toda esa cosa que un chico que lo va a comprar, que lo va a vender Es rarísima la novela Nosotras llegamos de las vacaciones ahora y nos cagamos acá adentro que no podemos ver la novela Yo no me la perdía, eh Ah, pero todo el mundo me dice lo mismo No me la perdía No tanto por usted, sino por él ¡Qué voz que tiene! ¡La mierda grande! ¿Qué voz tiene granito? ¿Qué se calienta un poco con él? ¿No se le paran los pelos de acá atrás? No digo, la verdad Si a uno como espectadora se calienta ¿Cómo no se va a calentar esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo tiene ahí agarrado con la fama que tiene granito La fama que tiene granito Ya la hice ¿Ya terminó toda la novela? Ya la grabé todo ¿Cuántos capítulos? Ah, ya la grabé Y como ciento y pico ¿Ciento y pico? Que grabaron todo como a lo loco Así Para tenerla toda hecha ¿Y cómo termina? ¿Cómo termina? ¿Usted no se sabe el final? ¿Ya grabó el final? No les puedo decir el final ¿Cómo no nos va a decir el final? No, no le puedo decir A mi mamá le conté el final Para que se enganche Bueno, está bien a la madre No hay que contarle Pero nosotros nos va a contarle ¿Pero no pueden poner un televisorcito acá y verla? No nos dejan No nos dejan Además si nos ponen un televisor Nos cagan viendo a TC Toto 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 La tortura japonés